En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo vuelve al Padre para abrirnos un camino y esperarnos en la casa. Esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llegará la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán mi nombre, y no será necesario que yo les ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. El Verbo eterno que se encarnó en las entrañas de María y se hizo hombre, salió de ese Padre, del seno de la Trinidad Santa, para venir al mundo. Y con su presencia salvadora, nos señaló un camino. Y ahora que deja ya este mundo para volver al Padre, nos señala otro camino. El camino que tras Jesús nos llevará también, como Él lo llama, a la casa de su Padre, al reino de los cielos. Estamos en tránsito, somos peregrinos. Ojalá entonces que vayamos siempre ligeros de equipaje y atesorando para aquel lugar donde Cristo se nos adelanta. Que también podamos mirar, no con miedo, el umbral de la muerte y decir con mucha paz, Ahora, dejo este mundo, pero vuelvo al Padre. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María en este sábado, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!